Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y prometo ser fiel en las alegrías y las bebidas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y prometo ser fiel en las alegrías y las bebidas, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y prometo ser fiel en las alegrías y prometo ser fiel en las alegrías y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y respetarte todos los días de mi vida. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y respetarte. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y respetarte. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y respetarte. Yo, Lucero, te acepto en tu cara como mi esposa y respetarte. Yo, Lucero, me教o, te atacar un buen ser fiel en la chuva de paz. I found the love To carry more than just my secrets To carry love, to carry children of our own We are still kids but we're so in love Fighting against all odds I know we'll be alright this time Darling, just hold my hand Be my girl, I'll be your man I see my future in your eyes Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song When I saw you in that dress Looking so beautiful I don't deserve this Darling, you look perfect tonight Baby, I'm dancing in the dark With you between my arms With you between my arms Barefoot on the grass Listening to our favorite song I have faith in what I see Now I know I have met an angel in person And she looks perfect But I don't deserve this You look perfect tonight And she's beautiful I don't deserve this But I don't deserve this Andikatac panel If you're making music Gracias.